Hola, soy Felipe Meya, director ejecutivo de Balmaceda Arte Joven. Quiero invitarte a participar de nuestros talleres que comenzaremos a realizar en el mes de marzo. Ahora con ustedes les dejo a un amigo de nuestra corporación que les contará lo que hacemos en Balmaceda Arte Joven. Hola, soy Diego Casanueva y quería hacerte una invitación. Si te interesa el arte y tienes entre 14 y 21 años, a que te sumaras al proyecto de Balmaceda Arte Joven, en cualquiera de sus áreas, tanto en teatro, en danza, en música, en literatura, video digital y artes visuales. Lo mejor de todo, esto es completamente gratis. Las sedes son Santiago, Valparaíso, Concepción y Los Lagos. Más información en www.balmacedaartejoven.cl Y tú, atrévete con el arte.